Ay perdón Si te criticó, es la verdad Si yo lo hice, fue por tu culpa Pues me acasé a mi amor Ay ay ay, ¿por qué me abandonó? Ay ay ay, se fue con otro amor Traicionera Fuiste mala y muy traicionera Eres mala mujer Acabaste con mi cariño Amigo a mi querer Fuiste mala y muy traicionera Eres mala mujer Acabaste con mi cariño Amigo a mi querer Ay ay ay, ¿por qué me abandonó? Ay ay ay, se fue con otro amor Suavecito, negra ¿Cómo se baila eso? ¿Cómo se baila? Sonido, 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 son Ya ya, porque me abandono Ya ya, se fue con otro amor Ya ya, porque me abandono Ya ya, se fue con otro amor Ya ya, se fue con otro amor Como mundo en esta fiesta se tiene que divertir Agitando las caderas y poniéndote su swing Las mujeres se melean al compás de mi canción Y no hay hombre que no mire esa hermosa tentación Agitan, agitan, agitan las caderas Agitan tu cuerpo, todito se menea Agitan, agitan, agitan las caderas Agitan tu cuerpo, que sube la marea Las parejas de esta noche bailan, bailan sin parar Desde niños hasta viejos las caderas mueven ya Y si alguno ya no puede, que lo anden a sentar Que este ritmo es para gente, que no pare de bailar Agitan, agitan, agitan las caderas Agitan, agitan tu cuerpo, que sube la marea Canal, pochito, cariño Así, así, no vamos ¡Vamos! Aquí están, aquí están, aquí están las caderas Aquí están tu cuerpo, todito se menea Aquí están, aquí están, aquí están las caderas Aquí están tu cuerpo, que sube la marea Aquí están, aquí están, aquí están las caderas Aquí están tu cuerpo, todito se menea Aquí están, aquí están, aquí están las caderas Aquí están tu cuerpo, que sube la marea ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Cuídate! ¡Palo! ¡Te voy a dar con el palo! ¡Alza la mano si quieres! ¡Mi palo! ¡Te voy a dar con el palo! ¡Hey mami! ¡Si me portas mal! ¡Con el palo te voy a castigar! ¡Hey mami! ¡Si me portas mal! ¡Con el palo te voy a castigar! ¿Por qué tú sabes que mi palo es una bomba? ¿Por qué tú sabes que mi palo es una bomba? ¿Por qué tú sabes que mi palo es una bomba? ¿Por qué tú sabes que mi palo es una bomba? Palo, te voy a dar con el palo Para que tú sepas que yo tengo Palo, te voy a dar con el palo Palo, te voy a dar con el palo Alza la mano si quieres mi palo Te voy a dar con el palo Ey mami si te portas mal Con el palo te voy a castigar Ey mami si te portas mal Con el palo te voy a castigar Porque tú sabes que mi palo es una bomba Porque tú sabes que mi palo es una bomba Porque tú sabes que mi palo es una bomba Porque tú sabes que mi palo es una bomba, bomba, bomba Palo, te voy a dar con el palo Para que tú sepas que yo tengo un... Palo, te voy a dar con el palo Palo, te voy a dar con el palo Pasa la mano si quieres mi palo Te voy a dar con el palo Canal, Boshito Can Así, así, así ¿Y sabes una cosa? ¿Qué cosa? A mi amiga la gordita le gusta el palo Otra vez, otra vez Y allí te voy a dar con el palo, Boshito Y... ¡Palo! Palo, te voy a dar con el palo Para que tú sepas que yo tengo un... Palo, te voy a dar con el palo Palo, te voy a dar con el palo Alza la mano si quieres mi palo Te voy a dar con el palo Que se repita maestro Y esto va con un saludo Para que tú sepas que yo tengo un... Palo, te voy a dar con el palo Palo, te voy a dar con el palo Para que tú sepas que yo tengo un... Palo, te voy a dar con el palo Sabroso mi negra Palo, te voy a dar con el palo Alza la mano si quieres mi palo Te voy a dar con el palo Y el palo se va Se va Se va Y se fue Me voy a dar con el palo Palo, te voy a dar con el palo